Tenemos pedida la palabra por la diputada Caliba, si nos estás escuchando. Presidente, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Se te escucha perfecto. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Buen día para todas, para todos, para todes quienes siguen también estas históricas reuniones informativas. La verdad que yo, ante todo, quiero celebrar que estemos discutiendo antes de que termine este 2020 tan particular, este proyecto que vino a cumplir la palabra de nuestro presidente, a dar cumplimiento con el contrato electoral que establecimos en la campaña y a seguir dando cumplimiento a una posición histórica que muchas tenemos, muchas diputadas, pero fundamentalmente millones de mujeres que hoy ven en la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, una referencia y una síntesis de décadas y décadas y décadas de lucha del movimiento de mujeres, que ahora es multitudinario, que ahora tiene la fuerza y la potencia de las juventudes diversas, disidentes, feministas, populares y patrióticas que entienden que las mujeres y las personas con capacidad de gestar tienen, tenemos que tener también este derecho garantizado en nuestro país y seguir iluminando, como lo hace siempre Argentina, a nuestra América Latina profunda para poder avanzar en esta ampliación de derechos. ¿Podemos ir al patio obligadas a jugar con las alistas? Vaya hija. Entonces, dicho esto, quiero referirme a algunas cosas que ayer se hablaron y en las jornadas precedentes, fundamentalmente cuando se habla de las mujeres pobres, quiero referirme a eso. Bueno, también ayer en el canal de esta Cámara me preguntaban por las pobres y que las pobres no tenían voz y que no se habían visto reflejadas y por suerte estuvo la palabra de Edith Marte Arena, una comunicadora mujer indígena guaraní que pudo dar la posición de las pobres entre las pobres, que son las mujeres indígenas. Pero además les decía con mucho orgullo que yo me considero una mujer pobre, soy una mujer pobre, vengo de los sectores más bajos de la provincia de Salta, de los sectores populares, y represento orgullosamente a mis compañeras de las organizaciones sociales, no solo de la corriente clasista y combativa, sino de todas las organizaciones sociales de Salta y que somos hermanas a nivel nacional. Y hay un debate establecido y lo damos y lo transitamos y nos respetamos en las posiciones religiosas, políticas, ideológicas que cada una tiene en esta materia y todas cuando charlamos coincidimos en algo, en que todas abortamos, que todas abortamos y que no importa a veces el motivo, o sea, el punto es que cuando las pobres deciden abortar quedan en riesgo de vida y deben hacerlo en esa clandestinidad más absoluta y deben hacerlo con el tallo de perejil o con los métodos más crueles que encuentran a veces en la soledad para poder interrumpir esos embarazos. No vamos a emitir juicios de valor de por qué una mujer decide abortar, simplemente el Estado tiene la responsabilidad de acompañar a las mujeres más vulneradas por la pobreza, por el desempleo, por la falta de oportunidades estructural que tiene este país y que nosotros, nuestro gobierno, este gobierno, tiene que empezar a desandar esa historia de inequidades y de olvidos. Así que quería referirme a un párrafo que nos ha enviado en el mensaje que envía nuestro presidente cuando hace llegar este proyecto, que se suma al proyecto de la campaña con Estado parlamentario y al proyecto de la diputada de mandato cumplido, Araceli Ferreira, que dice, permítanme por favor leerlo, dice, si el Congreso sanciona la ley de regulación de la interrupción voluntaria del embarazo, Argentina podrá empezar a desandar el camino de la amenaza penal y la desigualdad y recorrerá el de la justicia social y el ejercicio de derechos como respuestas más justas y democráticas para que todas las personas gestantes tengan los mismos cuidados y condiciones, cualquiera sea la provincia que habiten, su nivel socioeconómico y el subsistema de salud público o privado donde se atiendan. Creo que nosotras y nosotros diputadas y diputados tenemos la obligación de poder brindar oportunidades en cuanto a esta esfera de la salud que nos afecta a las mujeres y a las personas con capacidad de gestar. Es una obligación. Nosotros no podemos permitir que muera una mujer más porque queda condenada en la clandestinidad y porque es pobre. No voy a hablar de quienes pueden pagarlo y en todo derecho así lo hacen y cuidan de su proyecto de vida, de su salud, de su intimidad, de su privacidad y de sus decisiones según sus convicciones, su pensamiento, su ideología. Simplemente que sepan, acepten y respeten quienes piensan distinto y quienes jamás interrumpirían un embarazo que las pobres quedan en riesgo de vida, que las niñas y las adolescentes y las jóvenes muchas veces por no recibir educación y muchas otras por no recibir asistencia en el sistema de salud público, pierden sus vidas, terminan sin útero, con el útero perforado y con muchas complicaciones. Así que estoy terminando, presidente. Así que yo quiero pedirles que reflexionemos sobre eso, que nos ayuden, que nos comprendan, que nos juzguemos, que no emitamos juicios de valor, que eso los dejemos para nuestras conductas individuales y que tratemos también de ser solidarias y solidarios y de también poner un poco de amor y de pensar en la vida y en los proyectos de las demás, de las que menos oportunidades tienen. Así que les agradezco y bueno, es la verdad que para mí un orgullo poder estar hoy hablando y reflexionando aquí con ustedes sobre esto. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, Verónica.